A ver Jairo, entonces cuénteme, ya fueron tres intentos para sacar el diente y no pueden, ese sería ya el colmillo, digamos, no. Es el de aquí, el colmillo, el colmillo que ve que está algo profundo, no se mueve. A lo mejor va a necesitar que la operen, pues a veces le hacen una pequeña, no sé cómo le llaman a eso. Por la anestesia le puede afectar. Ah, como todavía le está dando pecho, ¿eh? Sí, todavía da pecho. Ajá. Así es que hoy anduvimos, pero fue más el dolor que le lastimó la anestesia. Y no le pudieron sacar nada. No se mueve, es que está bien pegada ese colmillo. Pero ahí se lo van a quitar cierta parte o se lo van a quitar todo, ¿cómo está? Todito. Para poderle poner este, ajá. La dentadura. La dentadura, ajá, sí, sí, está mejor. Porque hoy le está afectando a ella, así que casi ella, pues sí, no comía a gusto. Ajá. Y ya que me es el cuñado, bueno, le vamos a echar la mano a mi hermana, a ponerle los dientitos. Ajá. A que se los saque ahorita despacio, despacio, por lo que está dando mamar, para que no le afecte mucho en los... En el salón del pecho. Juelcita, ¿cómo estás? Vení, acércate. ¿Cómo estás? Este Jairo no ha querido, no ha querido botar el recuerdo, va, la casita, va. Lo tiene como recuerdo. Sí, ahí lo tengo en recuerdo porque, mire, allí he guardado varias cositas. Lo tiene como bodega, como estábamos hablando, ajá, como cocina. Como bodega lo tengo. Y como, la cocina también, ¿a dónde la tienes? Allí mismo. Allí mismo, sí, porque así las paredes no se vayan a ahumar de la otra. Sí. Juancito, ¿y no has ido a pescar, contame? Sí. ¿No has ido? No. ¿Y eso? Pero ahora sí está agua en el río, va. Es que no tengo otra raya. ¿No tienes otra raya? No. Sí. ¿Quieres una pequeña, una atarraya pequeña? Ajá. Quiero una atarraya para pescar. ¿Para pescar? Ajá. Entonces, ahorita no estás yendo. No. Pero ahorita, ¿crees que está bueno el río para pescar o todavía no? Sí, está bueno. ¿Está bueno Jairo el río ahorita, así como está? Sí, ahorita, está bueno. Aquí en la bajadita, donde nosotros hay bastante, hay un pescado que le es en cuatro ojos. Ah, y ha subido bastante cuatro ojos. Hay pescado, hay, hay bastante chacalines. Ya de yetas anduvimos que el cuñado mío me prestó una atarraya grande. Ajá. Los agarramos quizás como unas tres libras de chacalines. Ajá. Sí, hubiera, estaba bueno, pero hoy luego me decía Juancito, vamos a pescar. Aunque sea así agarradito con la mano, pero no, no, no es lo mismo que como en cantarraya, con cantarraya lo tiro y ahí viene la buena cantidad de pescado. Sí, ¿qué vas a ir, Rosita? Y cuantos de escura en río y brincan de chorola. ¿Bringan de chorola bastante? Ah, ya. ¿Y pero Juancito si está yendo a la escuela? No, tampoco. Tampoco, es como está largo, mire, está largo. Ajá. Pero ya sabemos mi nombre. Ya prestaba que rever, ¿cómo pusiste? No sé, ya se rebusca. Juan, ¿Juan qué? René. Juan René. Juan René falta ya. Ajá, te falta, Juan René, ¿escribir René? Ajá. Ajá, ¿entonces? Entonces, como mi esposa va a dejarlos hasta allá porque la profesora le dijo, mire, puede vender unos tres días a la semana o dos días. ¿Como de tiempo o como cuánto está la escuela? No de tiempo, como una hora. ¿Como una hora de camino? Una hora de camino. Ajá. Sí, eso es lo que queda y entonces para mandar a Juancito a él solo, ese camino es muy solo. Está muy solo, sí. Pues de hecho ahorita, bueno, solo este camino de irte aquí hasta el puente peatonal que está allí, este, está solo, pues, porque ahorita no encontré a nadie. Ay, de donde yo hice mil para allá, donde los metimos, ahí ves a calle, mire, todavía de donde hago mil para allá, se lleva como unos 30 minutos, como 30 minutos, caminando para llegar a la escuela donde van ellos. Y cuéntame, Jairo, ¿y el pozo? ¿Cómo le está yendo con el pozo? Ah, no, el pozo, mire, el pozo salió bueno porque de allí estamos tomando agueta. Ajá. ¿No se ha mezclado el agua del río con el pozo? No, no se ha mezclado. No se ha mezclado ahorita. Para nada, el reyo puede llenar de aguachuque y yo lo destapo en la mañana y voy a ver cómo está el agua del pozo. Porque me imagino que si, digamos, si se estuviera mezclando el agua del río con la del pozo, me imagino que a destaparle usted y a sacarle agua amaneciera un poco sarca, un poco sucia pues. Y amaneciera como espumosa. Como espumosa, ajá. No, y el amanece hasta aquí, está tirando humito. Ajá. Y el sabor no cambia. Ajá. El sabor es el mismo. Siempre viene siendo el mismo sabor. No, como los verneros vienen de aquí a esta zona y de aquí detrás de la caseta. Ajá. No le afectó, como dijo el propio que me midió a esa esposa. Ajá, don Julio. Ajá. El sabor que dio el gobierno, el quintal de abono que dio el gobierno. Que dio el gobierno, ajá. Esta burra que se mira ahí. Le alcanzó para allí, para esta. Sí, me alcanzó. Ajá. Y ya, ya para lo de allá, como ahorita está agujeando, los embreos ya tienen como unos cinco de ellas. Ajá. Así es que voy a esperar que cumpla los quince de ellas para aplicarle la primera abonada de fórmula para que se levante ligero. Y después de eso, ya se ocupa la última abonada que es el sulfato. Ya. Sí. Pues fíjese que una suscriptora, niña Elena, la misma suscriptora que le mandó la bomba, le manda 50 dólares. Sí. Que dice que pues es para lo del abono y todo eso. Sí. Y también un suscriptor, este, anónimo, también le manda otros 50 dólares. Ajá. Así que pues le traigo 100 dólares para que, pues, para comprar el abono y seguir, ¿verdad? Con lo de la abonada. Hay muchas gracias entonces. Que lo voy a entregar. Vaya, muchas gracias. Gracias por que sí, así voy a comprar el abono, poder abonar las milpitas. Y ya, ya con esta gran ayuda ya no voy a comprar abono porque mire, se gasta el abono ahorita. Entre el quintal de fórmula está como a 27 dólares. ¿27 dólares? A 27 dólares. El sulfato está un poco más bajo, pero hay muchas gracias. Pero ahorita la bomba que le mandó niña Elena está trabajando bien. Está trabajando perfectamente. No, yo con esa bomba me divierto regando porque el cernido que tiene es un cernido bien desparramadito. Ajá. Ay, para ser ligerito. Así, yo dije, no va a quemar, queda nada de esa catar, pero me estaba quedando limpito. Limpito. Sí, porque estaba ahí en Chuc. Ay, muchas gracias a suscriptora... ¿Niña Elena? Niña Elena y al suscriptor anónimo, ya que uno no los conoce, pero muchas gracias que, aunque uno no los conoce, pero ellos tienen buen corazón para uno. Sí, bueno, de hecho, pues, niña Elena está luchando ahorita porque ella está trabajando en una compañía que se llama For Life. Sí. Ella vende producto medicinal. Ajá. Así que aquí ella vive en Los Ángeles, California, entonces, ahí en los comentarios yo voy a dejar una información de niña Elena en la quinta de comentarios para los que se encuentran allá y quieren, pues, probar el producto de For Life. Así, pues, lo pueden hacer y se pueden comunicar con mi Elena, ¿verdad? Sí. Para lo que es el producto de For Life. Ajá. Así que, Juancito, entonces, Juancito, contame. Ajá. ¿Y la bicicleta? Ahí está. Ahí está. ¿Todavía funciona bien? Sí. ¿No se ha pinchado nada? No. ¿Ah? No. Ah, pues, sí. Entonces, por falta de atarraya, ¿no has ido a pescar, Juancito? Ajá. Ajá. Yo quiero una atarraya para andar pescando ahí. ¿Para andar pescando? Sí. ¿Pero de las pequeñas o...? No, de las pequeñas, ¿va? Sí. ¿O de cuál está usado, Juancito? Yo tenía una atarraya vieja, que ahí están los tucos adentro. Hoy ya no cero porque está bien vieja. Ajá. Él aprendió, yo me admiro que aprendió a tirar. No se pone la atarraya en la boca como la ponemos nosotros, la nortella. Él solo la agarra aquí, se la atiende aquí en los hombros y la nortella. Esa atarraya es de seis cuartas. ¿De seis cuartas? De bien. Yo me quedo... ¿Pero es decir, la puedes tirar bien, Juancito? ¿No tienes problema? ¿Seis cuartas tienes atarraya? Sí, seis cuartas, sí, seis cuartas. Esa es la medida de ella. Sí, es la medida de una atarraya pequeña, churroblerita. Y bien puede tirar así las atarrayitas. Las atarrayitas. Y más ahorita, porque dijiste que hasta han agarrado... ¿Cómo se llama? ¿Los chacalines? Chacalines. Los cuatro ojos también que han subido para arriba. Está bien. Ay, entonces yo siempre molestando le iba a preguntar. Allá está mi señora que me dice, tal vez voy a decirle a don Ever que me saque un video para... Como usted sabe que hay veces los hermanos le ayudan en lo de la dentadura. Sí, la dentadura, pero yo sé que también ellos también son de bajos recursos. Yo voy a ver si le digo a algún suscriptor allá, tal vez me ven, tal vez me pueden echar la mano más allá en lo que es la dentadura. Ajá. Porque ahorita pues van despacio o va lo que se va... Vamos despacio, ahorita vamos despacio. Ajá. El cielo de la boca. Ah, pues como le digo, hay muchas gracias allí a los suscriptores que como les agradezco mucho de todo corazón. Y que el señorcito va a derramar muchas bendiciones más sobre ellos porque sí están haciendo gran cosa para mí, para nosotros para poder tener el grano. El grano, el sustento de cada día y así pues a los niños también no les falte nada pues ya que pues ellos también pues son los que más necesitan. Mejor dicho, porque si usted no les da, nadie más les puede dar. Si usted no les da, este pues mejor dicho ellos no comen pues por decirlo así porque ellos pues no, no, no. Le ayudan a uno y todo pero no tienen la capacidad que uno adulto pueda tener. Sí, como le digo, hay muchas gracias. Y a usted también que no, usted es una gran persona. Ahí estamos siempre, Jairo, tratando la manera de pues ayudar en lo que se pueda. Yo siempre he dicho de que yo no doy nada pero realmente por medio del canal pues los suscriptores están siempre colaborando. Y ellos son los de buen corazón, ellos son los que siempre aportan, siempre dan, ¿verdad? Ajá, en este caso así como usted, pues le venía contando que gracias a Teresa Roja y gracias a Alí Escobar pues se hizo lo del pozo. Ahí viene mucho, ahí viene Jocha, ahí viene mi sobrino, mi sobrino ahorita está trabajando ahí en San Miguel pero cuando viene aquí viene a traer el agüita en la mañana. Ajá, ya no le toca, queda traer agua hasta allá arriba. Ya aquí nomás se queda. Ya se ahorra más, se ahorra más ya con la agüita aquí cerca, ¿no? Y lo sentimos bendecidos nosotros, contentos. Con la agüita. Contento con la agüita. Sí, primeramente Dios pues más adelantito, pues ahí está Josecito al fondo. Ahí está Josecito. Y primeramente Dios más adelantito, pues si Dios quiere, pues todo es permitido por Dios. ¿Logremos algún día, verdad Jairo, lo de la luz? Primeramente sí que logremos lo de la luz porque estos niños ahorita anhelan por, me dicen, ¿cómo quisiéramos tener un tele? Una televisión. Van al otro lado, ahí andan las cuñadas. Hay veces, cuando quieren poner algún par de muñequitos, películas, la ponen. Hay veces no, no le dan mucho a qué, el de ponerles algo. Entonces dicen ellos queremos tener un tele. Ahí es donde ellos sienten que quieren algo porque pues, tal vez están viendo lo que ellos no quieren ver o cualquier cosa. Y con algo propio, pues ellos van a ver lo que ellos quieren. Yo sé que todo el tiempo una televisión, cositas así, siempre ha sido el anhelo de los niños. Sí, es el anhelo de ellos. Ellos son los anhelos de los niños. Pues así es mi linda gente de YouTube, pues aquí los dejo con este bonito video, en este bonito lugar, como pueden ver. Esto está hermoso hoy en día. Así que pues, hasta la próxima.